18.15 Estamos ya con nuestro invitado del día de hoy El mejor entrevistado del mundo Está con nosotros Pedro Saborido ¿Qué haces Pedro? Hola, ¿qué tal? Muy bien Gracias por haber venido No, por favor, un gusto Qué bueno, es lindo que estés en este lugar ¿Cómo estás? Bien, es una pregunta tan... Es muy amplia, ¿eh? Es amplia y básica Y por lo tanto, tremenda Sí Porque sonó aparte como, decime la verdad Yo quiero que me digas la verdad, Pedro ¿Cómo estás? Quiero que me digas la verdad Porque yo soy periodista, ¿entendés? ¿Qué busco, Pedro? ¿Qué busco? Que te escuchen más Claro Por eso no... Satisfacer tu ego Por eso no busco la verdad Claro ¿Entendés? Sí Ojo, si la verdad rinde, sí, ¿eh? Si rinde, sí Hay veces donde la verdad Y lo impactante y llamativo Y entretenido coincide Muy pocas, pero es cierto Ahí yo me aferro a la verdad Y otras no Otras, es verdad que a veces La narrativa de un periodismo Que forma parte del mundo del entretenimiento Hace que uno mire Esas cosas que sean las entretenidas, ¿no? Las importantes Sí Y porque, digamos, es más importante el entretenimiento Que lo importante Es más importante, ¿no? O sea, lo importante no es tan importante como el entretenimiento Claramente Sí Nos hemos ido un poco al carajo Pero eso sí, ¿eh? Está bien, está Introducción de reflexión Para lo que vamos a desarrollar a continuación Te preguntaba cómo estás Porque siempre cuando arranca la entrevista Le pido al entrevistado Si está gentil De poder puntuar De uno al diez Cómo se siente en este momento Ocho Muy bien Ah, estás muy bien ¿Estás mal? No, estás muy bien Porque al final de la entrevista Siempre preguntamos en cuánto se van Yo qué sé Joaquín Levington llegó con 6.5 Eso fue con 8 Bien Miguel Granado llegó con 6 Eso fue con 8 Bien Beto Casera llegó con 9 Se fue con 9.20 Yo qué sé Nadie se anima a decir 10 porque es como demasiado Sí, sí Mercedes Buenal llegó con 8 Se fue con 9 No sé, estoy buscando alguno que haya arrancado más abajo Martín Bossi llegó al menos 2 Se fue al menos 10 Ahí está Ah, se fue peor Se fue peor Se fue peor ¿Vos lo notaste eso? No, lo noté O es un chiste Lo noté muy entretenido Lo noté bien Pero estaba muy bajoneado Ah Capaz que tocamos temas que se fue más para abajo Puede pasar eso Sí A veces uno entiende que ser un ser profesional Sí Yo en este momento digo, bueno, estoy trabajando en este momento Estoy trabajando en el programa de Diego Sí Sí, es cierto Sí, porque tiene que ver también con tu No, no, y aparte no con lo que vengo a hacer Que es promocionar un libro o esas cosas Sino que tiene que ver con que Tengo que colaborar en que el programa esté bien Claro Que esté bueno, que sea entretenido Y que valga la pena seguir hablando Entonces Viene la parte donde uno es un profesional Y ser un profesional Implica un abandono de la circunstancia real Es decir, uno se pone en un plano de hipocresía Cuando es un profesional Porque se posterga a uno mismo Es decir, si un cirujano O un mozo Te tienen que atender Vos no querés que sea atravesado por las circunstancias en las que está O sea, el cirujano deprimido Porque perdió al docibi Y el gastronómico mal Porque su hija decidió ponerse a estudiar psicología Y entonces no es lo mismo Entonces en ese momento esa persona está sintiendo algo Y vos como profesional O como persona que exige profesionalismo Lo que está pidiendo es postergate Sé en función mía Claro Yo necesito que vos estés en buen estado de ánimo No me importa lo que te pase Cirujano No voy a dejar a mi vesícula en manos de tu espontaneidad ¿Se entiende? Entonces ser profesional es ser hipócrita Y en este momento quizás ninguno de los dos estemos Haciendo lo que sentimos Sino lo que tenemos que hacer Para los oyentes Y para Guillo Guillo va a ser director Por sobre todo Por sobre todo Por sobre todo las cosas Que está muy arriba Efectivamente es así Estamos ejerciendo la hipocresía Pero por lo menos con el don de gente de poder expresarlo Con esta claridad Con esta claridad De clarificarle a la audiencia Ustedes están escuchando a dos hipócritas No es tan frecuente No No es tan frecuente Y es lo mejor que les puede ocurrir Sí O sea Porque uno puede decir Che tal persona es una persona hipócrita Sí Y viene otra que dice exactamente todo el tiempo lo que piensa Y dice Hola ¿Qué haces Pedro así? ¿Sabés que sos un pelotudo? Vos y Diego Dos pelotudos al aire Y yo prefiero la hipócrita Yo prefiero el tipo que me va a tratar bien Aunque sea hipócrita Aquel que en el plano de ejercer la verdad Me diga algo que me duela Hay un libro de Hornby Que te llama Cómo ser buenos Ah, qué lindo título El título es buenísimo Y el libro es buenísimo también Porque habla un poco de esto De un tipo que de un día para el otro Se propone ser bueno todo el tiempo Y cuáles son las consecuencias Que tiene eso en la vida social de una persona ¿No? Para él y para los que están cerca Cómo ser buenos Cómo ser buenos De Nick Hornby El libro Nick Hornby H-O-R-N-B Ahora lo voy a anotar Sí Es interesante Sí, el título es buenísimo ya Cómo ser buenos Es interesante porque Muchas veces cuando uno Yo hablo del tema de la hipocresía Rápidamente todos saltamos No, cómo Y sin embargo La hipocresía nos permite vivir en sociedad Es decir Hay una parte de la hipocresía Que está bien Que es buena Que nos permite no lastimar al prójimo No estar diciendo todo el tiempo lo que sentimos Como si fuéramos personas que están bajo los efectos de alguna droga O ser tontos O perros Un perro hace lo que siente No lo que especula que hay que hacer Y no lo sabemos Hasta donde un perro también En determinado momento ejerce la hipocresía Y te pone carucha Y te mira así Para que les dé de comer O lo acaricie Uno cree que sí, ¿no? Que el gato, el perro, el animal de compañía Ejerce algún nivel de hipocresía Para manipularte Sí, para manipular y ejercer ese comercio de afecto Que se establece entre la mascota y su dueño ¿Sí? O entre el argentino y el uruguayo Estamos hablando precisamente De si Uruguay es un país más Perdón, con todo el respeto del mundo Primero que los uruguayos Estamos hablando ahí con la gente De la producción Que quizás los uruguayos Sean los rosarinos del mundo Y que quizás sea un país mascota Para la Argentina Es decir, que dice Qué bueno que es el Uruguay Qué lindo Son todos buenos Y ellos festejan los goles Que nos hace Arabia Sí, sí, sí Esto es así Es el amor no correspondido Pero está bien profundizado en esta teoría No lo había pensado Y tiene que ver con cierta condescendencia Con la que Miramos a Uruguay Y entonces a partir de eso Claro, ahí está tal vez la clave Y el entendimiento De por qué ese amor no correspondió Porque siempre decimos No, pero ¿por qué no nos quieren? Bueno, si los queremos de esa manera Con esa condescendencia También a veces está bien Que griten los goles de Arabia Saudita Claro, porque hay algo que dice ¿Por qué no nos quieren? Que si nosotros que somos un país gigantesco Los queremos a ellos Casi como si fueran una provincia nuestra ¿No? Es decir, el amor también puede Ciertos ejercicios del amor pueden ofender Sí También Porque se parecen más a la piedad Sí Que al amor Estamos con Pedro Saborido Vamos a hablar bastante también Acerca de su último libro Que es una historia de la vida en el capitalismo Antes, Pedro Hacemos un breve raconto Con una microsección Esto es como una mamushka de secciones Pedro Ah El programa se llama Mejor país del mundo La sección se llama Mejor entrevistado del mundo Sí Y dentro de Elia Hay una microsección Que es todo confirmado Todo cierto Que es un breve recorrido Sintético Escueto Por la vastedad de tu vida Opa Y con vos presente Lo que necesitamos Es que vos nos digas Acerca de algunas afirmaciones Sí, efectivamente ¿Puedo dudar algo? Sí, claro Sí, claro De eso sería un aporte interesante Porque hasta el momento Todo ha sido La respuesta es Todo confirmado Todo cierto O no todo confirmado Todo cierto O sea, verdadero o falso Básicamente Dicho de otra manera Pero me gustaría Si podés dudar también Vamos Así que adelante Sí, sí Adelante Uno de los primeros trabajos De Saborido en cine Fue a los 19 años Cuando fue microfonista En Esperando a la Carrosa Confirmado Sí Uno de mis primeros trabajos Fui segundo microfonista El otro era Perfecto de San José Así se llamaba Así se llamaba Perfecto de San José Que me enseñó mucho Con José Luis Díaz Y con un montón De técnicas nuevas Nagras Que era el grabador De esa época En estéreo Y con mucha Mucha colaboración Para aprender El oficio De Julio de Gracia Sí Porque eran tomas Muy difíciles Había que pasar Con la caña Y el micrófono Por puertas Entonces Cuando pasaba Por abajo de una puerta Yo tenía que inclinar El micrófono Para que no entre en cámara Y entonces Julio de Gracia Pasaba por ahí Hacia Mirá Lo que yo te quiero decir algo Para mí Lo que pasa Él me daba la pausa Para que yo torciera el micrófono Y volviera Me decía Yo te lo resuelvo Me decía Vos tranquilo Vos fijate donde hago la pausa Y yo la voy a hacer Para que vos pases el micrófono Por abajo de la puerta Y de nuevo Escuchame una cosa La verdad es que Mirá Lo que pasa es que Y te hacían la pausa Para que yo inclinara el micrófono Y lo pasara de costado Por abajo de la puerta Un hermoso recuerdo También de Alejandro Doria Y figuro en los títulos Si uno mira Esperando la carroza Ahí aparece Pedro Saborido Diecinueve añitos Y ese Quería ser director de cine Una de las películas Más emblemáticas de la historia De la cine nacional Si Y no la volví a ver Yo la volví La vi en el estreno La vi en el estreno Y no la volví a ver más ¿Por qué? Porque no miro casi nada De lo que hago Después Y cuando la filmábamos No la entendía Yo decía ¿Cómo va a pegar todo esto? Gente gritando Pinti Casaya Cecilia Roseto Todo ahí Que se cambia la ropa Cecilia Roseto Y no sabía Que yo estaba del otro lado Con el micrófono Así que la vi en tetas ¿Y qué te dijo Cecilia? Y da Se cagaba de risa Claro Habría dicho Bueno Me dijo Disfrutaste Tremendo Hermoso espectáculo Cecilia ¿Cuántos recuerdos hermosos Que tenés Esperando la carroza Realmente? Sí, de verdad Hecha toda En Versalles En una casa No en decorado Sino en una verdadera casa Chorizo Como la que se ve Esa casa Bien de barrio Bien de barrio Sí, hermosa Hermosa Sí, hay más Pedro Su infancia en Herli Fue sumamente peronista No solo por su familia Sino por un vecino Que tenía la costumbre De ir a la plaza Con un winco Y poner la marcha Una y otra vez Mientras Pedrito Y sus amigos Jugaban a la pelota En parte cierto Casi todo confirmado Casi todo confirmado Mi familia Era entre peronista Y socialista El barrio Sí era muy peronista Y el vecino Hizo eso El día que llegó Perón Por primera vez A la Argentina Arrancó Las 7 8 de la mañana Con el winco Y ponía la marcha Y estuvo todo el tiempo Pero no todos los días Sino que Estuvo todo el día Escuchando la marcha Y mirando a la gente Y sonriendo Pero hasta eso De las 6 de la tarde Ya había llegado Perón Todo Ah no Sí fue Ahí sí 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 El día Porque no estaba Estaba Era lluvioso Qué hermoso momento Por favor Me encanta Me encanta Fue cierto Hay más Durante las grabaciones De Todo por 2 pesos Saborido tuvo que hacer Que un oso hormiguero Y una gallina embalsamada Mantengan relaciones sexuales No me acordaba Pero debe ser cierto Sí porque Porque en determinado momento Agarrábamos esas cosas Y había algún planito Donde seguramente Hubo algún romance O alguna cosa Que hicimos ahí Con Alberti Montalbano Y Capuyoto Y seguramente Sí sí Yo Hacía esas cosas De estar de costado Como en Peter Capuyoto Que aparece en mis manos O muevo muñecos O aparece en mi panza Esas cosas Sí sí Eso Confirmadísimo Y queremos aclarar Por supuesto En esta era de corrección política Que tanto el oso hormiguero Como la gallina embalsamada Dieron su consentimiento Por supuesto Para esto Digo porque Su consentimiento embalsamado Exactamente Pero es importante Es que haganlo Porque ya no estaban llegando Mails seguramente ¿Qué están haciendo Obligando a ser Totalmente conscientes Totalmente Y mayores de edad Sí sí Quédense todos tranquilos Que sus almas van a estar Como corresponde Además Saborido y Capuyoto Crearon el personaje De Bombita Rodríguez Una tarde en la que Diego se puso a bailar Y dijo Hay que hacer a un tipo Que de forma alegre Hable de poner molotovs Totalmente cierto Sí Sí Diego empezó a cantar Como Bombita Rodríguez Ya lo hizo Lo primero que hizo Fue el personaje Antes que naciera Y después lo que hicimos Fue prolongar Ese instante Yo estaba sentado Ahí tomando mate Con él Y de pronto Él dijo Estaría bueno Hacer un tipo Que cantara No me acuerdo Exactamente la frase ¿Cuál fue? Porque después Se convirtió en canción Pero sí Fue eso Y rápido Te lo digo esto Y en tres minutos Estaba todo El personaje redondeado En tres minutos O sea Bombita Rodríguez El nombre Todo 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 que había sido Monto Ya tenía la salvaguarda De que estaba exiliado En Cuba Porque teníamos Esta idea De che La idea De un monto Puede ser Asociarlo a un desaparecido Y estaba todo cubierto Eso Estaba todo En tres minutos y medio Estaba resuelto Sí Sí Maravilloso Pocas veces salió Un personaje tan rápido ¿Y el método de laburo Con Diego Es así? Es en base a Reuniones A jugar A jugar Eso A lo lúdico Y a veces Estar en silencio Hasta que uno Tira una imagen Y es Che A ver Si Un programa Que tiene una sección Que se llama Así Ah bueno Entonces Que tal Si Y tiene otra Pero la sección Adentro Tiene otra sección Entonces Y empezar a jugar Hasta que Medianamente Sentís que tenés algo Se anota Y después Se elige También Mucha Más que cierta Asertividad Y mucha Mucha prueba Error O sea Mucha cantidad 25 ideas Tres horas Y por ahí te queda Un chiste Nada más Y ustedes Se juntan Nos juntamos Y vemos que sale Digamos Sí Sí Vengo con una idea Echarle esto Hice un chiste En un asado Y pasó esto Había unos personajes Que muchas veces Salen de lo que Estamos viendo En el momento Hay un sketch Que eran Unos amigos Que no se les entiende Lo que dicen Que se entienden Entre ellos Que dicen Tráeme la coca Que se van deformando El lenguaje Y eso salió Estando nosotros En una parrilla Y viendo como hablaban Los tipos al lado Y dicen No se entienden Entre ellos O padre progresista De cosas que nos pasan A nosotros Padre progresista Es espectacular Es espectacular Y después Se me fue el lope Ahora Pero que la bajada Es sobre el periodismo Y es Vas a decir Lo que yo quiero Que digas Ah Claudio te pongo Claudio te pongo Es un personaje Que sale de observar Periodistas Manipulando Entrevistados Pobre gente Que se somete ahí Pero es gracioso Porque es verdad Por eso es gracioso Claro Por eso es gracioso Es tremendo Cuando uno hace una nota Y de pronto Voy a hablar del libro De pronto aparece algo Es ¿Por qué eligieron este título? Que fue una cosa Que me preguntaron Al pasar Pero es lo más polémico Y lo más jodido Para el click Y para el click Claro Vamos a clickear ¿No? Y la nota ¿Qué importa? Después pusimos ¿Qué era? No Después le pusimos Un reportaje Un reportaje a Cormillot Que teníamos de antes Y la gente La gente ve el título Y ya Después sigue Es hermoso Hay uno más Vamos con el 6 Vamos con el 6 Mati El número 6 Dale Adelante En su último libro Una historia de la vida En el capitalismo Pedro narra la vida Del primer cavernícola Que la vio Y se puso a un puesto De panchos A la salida De un prehistórico Boliche Llamado La caverna dance Pudo haber sido La verdad que ahora que lo escuché No está Es totalmente falso Pero Me gusta la idea Ojo Me gusta Pudo haber sido No hubiera estado Fuera de lugar Un cuento así Con esa historia De verdad Está muy bueno Antes era una historia Del peronismo Luego una historia Del conurbano Ahora Y de lo que quiero que hablemos Un poco Pedro Es de una historia De la vida en el capitalismo ¿Cómo te llega a ese título? Esa idea De llevar adelante esto El título es Es como aclaratorio Es un título raro Pero Yo tengo como Esa escuela televisiva De que las cosas Estén claras Entonces Más que hacer Un título sugerente Quería hacer Un título Totalmente evidente Y entonces Si yo hacía Una historia del capitalismo Que hubiera sido Como el título natural Una historia del peronismo Una historia del fútbol Una historia del conurbano Una historia del capitalismo Hubiera sido Che El análisis del sistema Cómo nació Cómo fue evolucionando De qué se trata El capitalismo Eso está Al final del libro Hay una verdadera historia Del capitalismo Escrita por la licenciada Ana Acosta Y en el resto del libro Y en el resto del libro Fue charlarlo con Te paso Te cuento Con Julia Armida Que es una licenciada En psicología Una doctora en psicología Con Germán Calvi Con Pichi Rodríguez Con Germán Martínez Un gran músico Que me van leyendo Y me van Y nos dábamos cuenta Todos charlando Con los que voy charlando Lo que yo podía contar O lo que tenía ganas de contar Era cómo vivíamos nosotros El capitalismo No cómo era el capitalismo Que son dos cosas muy distintas Claro Y entonces ahí aparece De la vida En el capitalismo ¿Es un título raro? Sí Hasta me cuesta decirlo Pero es un título Que explica más el libro Es cómo vivimos el capitalismo Y la síntesis quizás del libro Llegó después Cuando la gente de marketing De Planeta Ahí me empezó Che, bueno ¿Qué ponemos? El eslogan Que yo Y en realidad Apareció ahí Algo que siempre Está dando vuelta Todo el tiempo el libro Que es De eso se trata No vivimos en el capitalismo Sino que el capitalismo Vive en nosotros Está dentro nuestro Lo reproducimos Nos 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 Condiciona las conductas Y quizás salió De ver Algo que me pasaba Como Ese Pequeño Burgués Que tiene la oportunidad De ir a un hotel ¿No? Y entonces Se lleva la malla Por si hay pileta Y va la pileta No porque tiene ganas Sino porque hay pileta Y hay que aprovecharla Y en el desayuno Lo mismo Está todo esto Y entonces Uno empieza a ser Una máquina De ejercer capitalismo ¿Por qué te compraste Ese televisor? Porque estaba en oferta ¿Y te gusta el televisor? Y en realidad Me gustó aprovechar la oferta El goce De la Amortizar cosas Las Y después Miles de cuentos Que no entraron Como lo que le pasa A una persona Cuando hace un regalo Si es mucho Si es poco ¿Cuál es el nivel De amistad Como para hacer ese regalo? Si la persona Le ha regalado mucho Siente ¿Y ahora cómo hago Yo el próximo regalo Este hijo de puta Que se gastó Veinticinco lucas Porque a él le sobran Claro Y yo le voy a tener Que regalar Lo mismo de siempre Que es un libro De Stan River Que averigüe Que no tiene ¿No? Y que le va a caber bien Está todo bien Con Stan River Y si podemos Aumentar sus ventas Lo haremos Pero se entiende ¿No? Y es decir Cómo el capitalismo Nos maneja miles De conductas ¿No? Claro Como esta que estamos Teniendo nosotros ahora Uno que viene a vender Un libro Y el otro que Está haciendo un programa De televisión Porque le pagan Perdón Es así Sí Es así Llevado a la mínima expresión Es así Efectivamente De eso se trata el libro Y de muchas conductas Y muchas cosas Pero sin un ánimo Angustiante Sino de entender Cómo vivimos Y entonces quizás A veces Tiene algo De autoayuda De che Cómo le encontramos La vuelta a esto Viste Hay algo de aceptación Pero no resignada Sino de Bueno Se trata de esto Che A ver Cómo a veces Lo manejo Y por qué me comporto así ¿No? Es una historia De la vida En el capitalismo El libro del que estamos hablando De Pedro Saborido Pensaba Mientras Contabas esto recién Que hay un punto Ahí En la vida En el capitalismo Que es central Que es esto que vos decís De bueno Ya adentro Lo tenemos adentro Y así Nos manifestamos En cada una De nuestras Acciones Y hay algo ahí también De la aceptación Al menos momentánea Con humor Que lo puede hacer Más llevadero ¿No? Sí Por eso Es un libro Para mí es el libro Más capuzoteano De todos A ver ¿Por qué? Porque es un libro Hecho en base a escenas No en base a miradas teóricas Las miradas teóricas Vienen siempre después Yo siempre hago Como unas cosas De comentarios Vienen el cuento Y después traigo un comentario Como pongo dos tipos Que vengo a ser yo y vos Hablando en una pizzería De estos temas Como haciendo sociología Y psicología de pizzería Cosa que me encanta Y entonces en realidad Salió capuzoteano Porque son muchos diálogos Parecen sketch Del programa Porque me daba cuenta Que lo que tenía ganas De hablar Era de Cómo están escenas de la vida No cómo ya Aparece teorizado Y totalmente marcado Desde antes Sino de Che vamos a una escena De la vida Vamos a ver lo que nos pasa Esta es la escena Y siempre Medio como que tiene Una 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 Tesis Que es entre Vítel Y capuzoteana Que es Algo que empieza normal Y se va a la mierda Que es como Un poquito La marca De Lo que hago Con Diego Que siento Que es una situación Cotidiana Que de pronto Se lisergea Viste Y se pone Delirante O surrealista O absurda O Pero que siempre Parte de un De un punto De contacto Con algo cotidiano Si En eso Siempre Muchas veces Lo hablo con Mech Surtis Berea De eso Quizás Tengamos una característica Los tipos Que somos De los 60 Que tuvimos Infancias Durante la psicodelia Durante los Beatles Toda esa psicodelia Y ese surrealismo Muchas veces Es más hijo De la censura Que de la creatividad Es como Es que vamos A esto Y vienen las metáforas El surrealismo Las imágenes Cuando vos podés ser directo Para que vas a usar una metáfora Todo más sencillo Vamos a hablar Al punto Donde la espalda Pierde el nombre Decíamos Cuando eras chico Culo Boludo Hoy puedo decir culo Antes tendríamos que Dar vuelta Para aludir al culo Y decir Upi Tetuj Es trasero Y entonces Creo que ese surrealismo Tiene que ver Con medio hijo Hijo de la psicodelia Beatles Bueno Todo está bien Y de pronto Todo se va al carajo Para poder verlo Bien Uy Qué largo No, no, no No estuvo tan largo Estuvo larga la respuesta Que dicen No, dicen que no Efectivamente Ahora Tengo una consulta Con respecto a esto último De lo que comentabas Influencias Tuyas ¿Cuáles son? A nivel Terés un montón seguro Pero de escritores De músicos ¿Quiénes te han marcado? Muchas veces Que tengas una influencia No quiere decir Que te parezcas No, no, no Porque te han manejado Qué sé yo Que te haya conmovido Que te haya A eso me refiero Uy, a ver De la Argentina Evidentemente No sé Un tipo como Dolina Que para mí me parece Como un artista Como Disépolo Que hay pocos ¿No? Puedo decir Dolina Disépolo Y tres, cuatro más Fabio ¿No? Leonardo Fabio Que yo trabajé Con Leonardo Fabio En su película Su eterno metraje Sobre Perón Y son influencias Después voy a decir Bueno, che Leí muchos libros De Woody Allen Miré muchas películas De los Monty Python Pero también De Buster Keaton Y me ha hecho reír Mucho Daddy Brieva O me hace reír Mucho Los uruguayos De Telecataplón Y Comicolor Y Hiperhumor Y todos esos programas Va juntando Caló Y Fontana Rosa Quino Va juntando Va juntando Cosas Pero después Resulta que por ahí Lo que hace No se parece a eso Y por ahí Lo que vos Agarraste De esos tipos No fue Ni la escuela Ni el estilo Sino la convicción Con lo que lo hacían Casi te diría Como una ética De como lo hacían O una moral De como No sé No sé Tendría que ver Irme ahora A Google Y ver bien La diferencia Entre ética y moral Que siempre se me confunden Como Son cosas Que me las veo Y después me olvido Es como Hablar con los politólogos Y te dicen La palabra clivaje Y digo ¿Qué quiere decir? ¿Qué es clivaje? Y me la explican Viste Te aparece Ahí Y se va de vuelta Y de pronto A los dos días Ya otra vez No sé Qué es clivaje Pero vamos a verlo por ahí Entre lo ético y moral Algo te quedó Siempre Va por ahí Algo te quedó No, pero de verdad Son tipos que admiro por eso Por sus carreras Y por sentir Que en un lugar Hacen lo que tenían ganas Eso es importante Uf ¿No? Hacer lo que uno tiene ganas Además de la dificultad Que tiene eso En la vida En el capitalismo Casi todo El tiempo La dificultad Te pagan por eso Para que no hagas Para que hagas lo que Por eso te pagan Para que hagas lo que no tenés ganas Y si no Lo hago gratis Y yo Claro Te pagan para Para que hagas lo que Otros quieren que hagas Exactamente Sí Es como un deseo Tercerizado Sí Como la Siempre comento La idea De la tercerización Hasta de la voluntad Siempre en las charlas Hablamos de aquel momento Donde uno puede tercerizar La voluntad La gente que tiene Personal Trainer No creo que Muchas de las que Escuchen esta radio Que son bastante Progresistas Entonces se van a negar A eso Yo tengo Unas marihuana Yo tengo Yo tengo Personal Trainer ¿Vos tenés? Sí, sí, sí Bien ¿Qué es un Personal Trainer? Es la tercerización De la voluntad Sí Es eso Vos le pagás al tipo Para que diga Vamos Diego Una más Una más Una más Y que tenga la convicción ¿Sabe algo de gimnasia? No es necesario Lo único que tiene que hacer el tipo Es pedirte una más Y tocarte el timbre De determinada hora Y vos decís Ya le pagué No lo puedo cagar Pero yo siempre se lo digo En este caso Es un amigo Muy amigo mío De toda la vida Gallina como yo Es bueno Es bueno Porque le gusta mucho Lo que hace Pero la clave está En lo que decís vos La clave está En la voluntad En que Si él no estuviera Yo no haría lo que hago Vos podrías ir No lo haría En el trainer Que esté deprimido O esté desganado Y que vos digas Vamos a hacer gimnasia Eh, qué sé yo Te dice el Personal Trainer Vamos viendo No, vamos viendo Hagamos café primero ¿No? Y me tengo ganas De bajar de peso ¿Para qué? Tenés pareja, Diego Tenés pareja Ya está Ya está ¿Para qué querés? Y entonces el tipo En realidad lo que te lleva Es decir Estoy pagando A la parte de tu amigo Que es la parte Que sea amigo mío Claro ¿Entendés? Sí, sí, sí No que sea Personal Trainer En ese momento Él Desde su hipocresía profesional Tendrá que hacer Lo que sea necesario No lo que tiene ganas Claro Sino que es decirte Una más Una más Diego Una más Como el cuervo ¿No? Claro Una más Es Pedro Saborido El libro del que hemos hablado Se llama Una historia de la vida En el capitalismo Se viene el fin de año Es un buen regalo ¿No? Digo Pueden regalar a Stan Ryder Es más Pero además puede regalar esto también Es más Pueden leerlo con cuidado Y después regalarlo Y después regalarlo Solo hechos Pero hay que leerlo con cuidado Nada de tomar mate No, no No abran mucho No abran de par en par Sí No abran de par en par Porque ahí queda marcado el libro Se va a notar No, no, no Es más Sutil Con guantes incluso Con guantes para que no queden las manchas de la milanesa Una historia de la vida en el capitalismo De Pedro Saborido Pedro Llegaste con 8 ¿Con cuánto te vas? 9.30 Es excelente 9.35 Es excelente Lo noté Lo noté porque vi Vi un leve que sumiendo Estoy como acelerado Estoy al borde de pasar a 10 Y luego a A cero Qué pelotudo este tipo que trajimos Para no Y que odiaba ¿Para qué mierda me hizo tanta pregunta? Claro No, y yo también Y vos como entrevistó Dices ¿Qué les pasó? Que tomó merca antes de llegar Está hasta las manos Pedro Gracias por haber venido Un placer Te pido Te gracias Buscanos en Spotify Mejor país 80